Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestros nuevos invitados. Con nosotros está Doña Arancha Cabello. Buenas noches, Doña Arancha. Un placer tenerla aquí. Pues lo mismo, un placer. Y también con nosotros ya un clásico, nuestro querido Luis Magán. Buenas noches, Don Luis. Buenas noches, Jesús Ángel. Gracias por la invitación. Un atentico placer. Y amigos, voy a ponerles, voy a ponerles, vamos a conectar un vídeo de lo que está pasando en Cerra, porque es vergonzoso lo que está pasando y cómo está actuando la policía. Ya hemos visto a lecheras disparando, a gente disparando desde las lecheras, desde las camionetas. Hemos visto cómo tiraban a personas mayores al suelo de una forma brutal. Hemos visto cómo dejaban a gente semi-consciente en el suelo. Yo esto lo repito por una sencilla razón, porque como todos los medios de izquierda dicen que los violentos son los de Ferraz, cuando las imágenes, amigos, retratan a esos periodistas de Milo Pelo. Vamos a ver un vídeo donde detienen a una chica y, ojo, que hay una mujer mayor que se opone a todo esto. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, ahí tenemos, amigos, cómo van a detener a una chica la policía. La mujer está hablando con ellos y, al parecer, pues directamente van a detener a esta mujer mayor que, bueno, pues al parecer no podría estar allí, porque es que está la situación. Amigos, es ya más policías casi que manifestantes en un acto de represión ante la libertad de movimientos brutales. Vamos a cortar, luego de todas formas conectaremos con todo esto. Señora Doña Arantxa, vemos que las manifestaciones de Ferraz han sido directamente estigmatizadas, han sido puestas como si fuera la ultraderecha más violenta, casi el tercer Reich hubiera invadido el frente del Este, cuando lo que hemos visto siempre ha sido al revés, sobre todo una actuación fuera de lo común de la policía, pidiendo documentación, ¿por qué no se van a la BAPI a pedir documentación que la mayoría de la gente están ilegales? No, no, pidiendo documentación a gente normal que no se puede rezar, que no se puede hacer nada, en una represión que yo creo que nos adelanta lo que viene a España. Sí, es terrible. Resulta que mañana tenemos pleno en el Ayuntamiento de Madrid y al hilo de lo que usted comenta, se ha solicitado una moción de urgencia por parte del Partido Socialista para reprobar al señor Ortega Smith, porque ha ido a Ferraz. Estamos en un punto donde la defensa de la libertad es lo más importante que nos tenemos que plantear ahora mismo como ciudadanos. Si tú vas por la calle, cuando se dio cuenta de que los habían cerrado en un círculo para luego irlos sacando y darles palos, pues el señor Ortega Smith se plantó allí y dijo que de eso nada y les empezó a decir a los chavales que salieran, que salieran porque no les dejaban salir. Es que estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho a poder estar en un sitio, moverse, rezar, pensar, manifestarse y todo, porque no se les puede tocar a los señores del Partido Socialista, porque es un clamor, es un clamor lo que estamos viviendo en España, es un clamor lo que está haciendo el Partido Socialista con toda esa patulea que lo soporta, hay que decirlo como presidente del gobierno. Y bueno, pues que pierda toda esperanza porque España tiene mucha gente que ya se ha dado cuenta y se está dando cuenta de que esto no puede continuar y van a seguir protestando en Ferraz y donde toque. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Qué es lo que está pasando de nuevo en Ferraz? Hola, buenas noches, amigos. Bueno, lamentablemente, don Jesús, Arancha y estimado Víctor, pues otra vez estamos con Marlasca a las andadas, ¿no? Han disuelto, fíjense, don Jesús, lo que nos llega, la información que nos llega de Ferraz, que han disuelto el rezo ahí del Rosario, en la escalinata de esa parroquia, han empezado a identificar a las personas y una de las personas, pues que quería seguir rezando, pues directamente ha sido esposada y lo hemos visto en las imágenes que usted ha compartido y se la han llevado detenida. Es realmente increíble, ¿no? O sea, que ya no se puede ni rezar en la calle porque es un delito para el señor Sánchez. En efecto, es muy, muy preocupante. Evidentemente, esto ya se les ha escapado de las manos por completo. Realmente también este acto de resistencia pacífica realmente está siendo muy, muy incómodo. Y fíjense, mire, le voy a compartir. El sábado pasado estuve en una entrega de cruces de mérito de varios policías y estuve comentando, y muchos policías, lógicamente, están indignados por esta cuestión, y comentando porque, ya lo decía, pero ¿por qué están dando estas sordes de cargar contra gente pacífica con material militar? Recordemos que estamos hablando de granadas lacrimógenas, pues de gas pimienta en los ojos, como hemos visto. O sea, es realmente material de la OTAN, incluso militar, que está prohibido hasta en tiempos de guerra y sin embargo lo están utilizando. Y me dicen, fíjese la teoría, yo no sé si usted puede compartir conmigo este pensamiento o a lo mejor si coincide con lo que dicen estos policías, y es que realmente lo que está haciendo Sánchez y Malasca están forzando a estas órdenes ilegales para después poder declarar o el estado de sitio o la excepción ante la insubordinación de la policía, porque de momento están cumpliendo, pero hay una muy, muy fuerte resistencia dentro de la policía para cumplir con estas órdenes ilegales, y realmente parecería que están forzando, están buscando primero la ruptura de la población civil con la fuerza y cuerpo de seguridad del estado, que sabemos que en toda dictadura es muy importante romper ese vínculo que hasta ahora siempre ha habido, las fuerzas policiales siempre han tenido el apoyo de la sociedad civil. Rompiendo eso, ¿verdad?, se pueden asegurar por ese lado esa parte de policía política, pero además forzando a los policías a insubordinarse... Pero eso se lo decían los propios policías, o sea, haciéndole ley... Está manejando esa teoría. Digamos, les estaban dando órdenes al margen de la ley para provocar una rebelión dentro de la policía y eso romper el... digamos, crear el estado de excepción. Sí, porque el artículo 116 de la Constitución, como me lo comentaban ellos, pues permite, ¿no? Recordemos que está el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. El de sitio ya es el máximo, ¿no? Pero el de excepción pueden declararlo durante 30 días con mayoría del Congreso, que lo tienen perfectamente, así que podría ser una manera por la cual parar estas manifestaciones, ¿no? Y están buscando aparecer... Quiero decir, son las teorías que comentan ellos mismos, los policías, ¿no? Porque ellos también están consternados, ¿no?, por esta orden. Esto jamás había ocurrido en España, que se atente de esa manera violenta desde la policía. Pero vemos policías que disfrutan con esas órdenes, porque meten palos, si hay algunos a lo mejor que se contienen, pero otros que disfrutan en su sadismo. Sí, sí, eso, bueno, lo han comentado los chats de los sindicatos policiales, muchos, pues están ahí con este plan, ¿no? Venga, vamos a dar palos a los fachados, a los franquistas, un poco en ese plan, ¿no? Hay algunos policías que han compartido esas impresiones, que en algunos chats de algunos sindicatos más extremistas, pues se ven ese tipo de comentarios. Pero también es cierto, Jesús, que la mayoría no, la mayoría, la mayoría, por decir, está realmente muy, muy incómoda. Y eso, le digo lo que he podido constatar el sábado allí en este acto de entrega de cruces al mérito, que había muchísima incomodidad, muchísima incomodidad y, bueno, pudiera ser por este motivo, ¿no? Pues ojo, que lo que dice don Gabriel Araujo, en un país democrático no tendría sentido, pero en un país que sigue el manual del golpe de Estado del chavismo, sí tendría mucho sentido. Ojo, que esta gente, esto que están poniendo en práctica aquí ya se ha puesto en otros países y, de hecho, han tenido éxito. Por lo tanto, no hay que descartar nada de lo que se está diciendo aquí. Don Gabriel, como siempre, un gran abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Y, amigos, vamos a continuar porque tenemos que hablar de Sánchez e Israel. Atención, ese vídeo de Sánchez que hemos visto antes, donde había llevado la crisis con Israel, directamente condena la matanza en Gaza porque es una cuestión de humanidad. Atención, vamos a verlo de nuevo. Y al respecto quiero hacer una reflexión. Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y, al mismo tiempo, condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología. Es una cuestión de humanidad. Pues ahí tenemos la humanidad que no tienen las órdenes del delegado de gobierno ni de Marlaca contra nuestros patriotas. Bueno, y la humanidad que no tienen los socios de Sánchez cuando los que defendían tiraban tiros en la nuca. A lo mejor se refiere a esa humanidad, señor Magán. Bueno, yo creo que está el presidente Sánchez, que recordemos, va allí a Israel de la mano de un personaje como es el primer ministro belga y va en representación de Europa. Es decir, ahora mismo tiene no solamente ser el primer presidente de este país, sino que tiene el mandato de los seis meses de Europa. Yo creo que esas declaraciones las hizo claramente como mensaje interno para unificar, de alguna manera, todos los partidos que apoyan en gran medida, bueno, en total medida, su mandato, su gobierno. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que también está jugando un poco a incorporar a Jamás como 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 apoye a este gobierno. Es decir, como como puede ser que tenga 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 la tentación de incorporar a otro socio. Él tiene ya un socio que fueron terroristas y que dicen que no llevan 10 años afortunadamente sin matar, pero que todavía les queda ahí. No sé si 300 asesinatos que no han sido no han sido aclarados y esas cosas. A lo mejor tiene la tentación de aclarar. Es una auténtica vergüenza. O sea, que nosotros como país tengamos un presidente que vaya a insultar a un pueblo como el judío que ha sido masacrado. Es decir, pongamos la proporción. Es decir, los tres mil, las tres mil y pico víctimas que hubo el 11S en comparación con las, en comparación con respecto al número de habitantes que tiene Estados Unidos, con el número de asesinatos que hubo el 7 de octubre, el 7 de noviembre de este, el 7 de octubre, perdón, el 7 de octubre de este año en Israel. Es una desproporción brutal. Es decir, es que ha sido un auténtico holocausto lo que han cometido. Y que este individuo, nuestro presidente, vaya allí a decir esas barbaridades, sostener esas barbaridades y que luego encima, para ya para más risa, que no lo han recogido muchos medios que le apoyan, muchos medios de comunicación que le apoyan, que jamás le dé las gracias por la clarividencia que ha tenido, nos debe de avergonzar como españoles a todos los ciudadanos de este país. Porque amigos, ojo, que estas declaraciones tienen un impacto directo en todos los españoles y en la economía. Estamos hablando que la crisis diplomática con Israel amenaza, atención, dos mil millones en exportaciones y tres mil turistas, señor del Real. Es que, claro, estamos hablando supuestamente con un país aliado, como representante encima de la Unión Europea, que le está diciendo que es un país que mata personas inocentes y que está cometiendo delitos de lesa humanidad. Se lo dice a la cara, dejando con el culo al aire, como se dice vulgarmente, a España y a Europa directamente. Esto tiene numerosas capas. La primera capa que ha mencionado muy bien Magán es la de la inmoralidad, la de la inhumanidad. El irte al máximo dirigente de un país que está en shock post-11-S, post-11-M, para acusarle de no sé qué cuando están teniendo una reacción que sí, que es bélica, que sí, que es agresiva, pero que está siendo que es que lanzan los misiles que golpean primero tres veces antes de lanzar el misil. De verdad, que están diciendo desde hace semanas algo tendrá que hacer un país que ha sido atacado con la salvajada. Por cierto, el jueves se emitió aquí en España y no acudieron muchísimos medios de comunicación a la llamada que hicieron las comunidades judías para ir a ver la realidad, que otros hemos visto por otras vías, fruto de nuestra profesión, de los asesinatos, de los bebés arrancados del vientre de su madre todavía viva para mostrarle cómo lo torturaban. De cortar la cabeza, no a hachazos, sino con una azada a un hombre. De quemar a bebés en los hornos, sí, porque eso es lo que se han hecho. Que esa es la capa inmoralidad, que a mí me sigue indignando. Pero es que además está la capa de mera presencia en el mundo de una nación y está la capa de la parte práctica, que es que encima le estás dando de patadas en la espinilla a un país dolido, pero es un país que es fundamental en la economía mundial, fundamental en los suministros de todo tipo de tecnología militar que utilizan, por cierto, nuestras armas. Un país que además en las carambolas mundiales, el único país árabe con el que se lleva bien es con Marruecos. Marruecos es nuestra principal fuente de posible conflicto futuro. Encima estás echando a Israel en brazos de Marruecos, le estás incitando a que tenga más amistad con Marruecos y encima te está debilitando cuando el equilibrio de fuerzas entre Marruecos y España en tecnología militar convencional y no convencional se está logrando que Marruecos esté por encima de nosotros en capacidades ofensivas. Estamos locos y además encima haciéndolo porque no iba en nombre de la Unión Europea. Ha hablado y ha dicho cosas que no estaban aceptadas previamente por el conjunto. El que él sea de turno no significa que todas sus visitas sean de turno. Por eso se ha llevado al otro, pero una visita como de dos coleguitas que como yo tengo el puesto ahora y tú te vas la siguiente, pero no iban en nombre, no era una misión de la Unión Europea. Que eso es lo que él ha querido hacer, pasar ante Egipto, ante Hamas y ante los pocos palestinos que no dependen de Hamas. Termino. Son tantas las capas de indignidad y además de estupidez diplomática y de estupidez y de riesgo. Lo que vuelvo a decir es el riesgo en el que nos ha metido porque perdemos también la inteligencia israelí. La inteligencia israelí es la primera defensa de Occidente. Aunque tenga días en los que falle y no detecte algo, pero es lo único que tenemos. ¿Usted cree que ahora Israel nos va a informar si detecta un yihadista que quiere atacar en España? ¿Usted si fuera el jefe del Mossad le pasaría información a España en los próximos dos, tres, cinco años? La respuesta es no, ni de broma. Eso lo ha conseguido Pedro Sánchez y me he dejado cuatro o cinco capas de problemas. En 24 horas. En 24 horas. Tres veces además, en 24 horas lo ha hecho tres veces. Voy a poner unas imágenes, porque es Borrell y Albares, atención, que reclaman un Estado palestino entre críticas a Israel en la cumbre que descartó Netanyahu. Veanlo. Un amigo Riyad Maliki, el ministro de Asuntos Exteriores palestino, a quien he transmitido la solidaridad del gobierno y del pueblo español con la tragedia que sufre el pueblo palestino y con los miles y miles de víctimas civiles inocentes palestinas en Gaza. España, y así se lo he dicho y lo he dicho también dentro de la sala durante esta histórica reunión de Unión por el Mediterráneo, y así lo atestigua el hecho de que sea la reunión que más ministros de Asuntos Exteriores de la historia de Unión por el Mediterráneo reúne en torno a la mesa, España defiende que la voz de la autoridad palestina es esencial, es esencial para hablar del futuro de Gaza, pero no solo. Es esencial también porque es el actor fundamental para la paz que todos, y los palestinos en primer lugar, y así me lo ha trasladado por supuesto el ministro Maliki, deseamos. Pues ahí lo tenemos, el ministro exterior es español hablando directamente de que tiene que haber un Estado palestino. Señora Cabello, vemos que esta gente, primero, este señor, que es un señor muy ligado al gobierno chino, por intereses económicos, claro, de su mujer, que se ponen del lado del Cártel de Puebla, que está ligado también con Irán, que está ligado también con China, y alinea España fuera de los aliados tradicionales que son del occidente, y lo pone del lado del eje del mal. Es que yo no sé si es esa alineación o no, no lo sé, porque no tengo ese tipo de conocimientos. Lo que sí que puede estar comprobando ya Europa, la Unión Europea, y muchos de aquellos dirigentes, que no hay que olvidar que han estado apoyando a Sánchez, porque hay que reconocer que la señora Úrsula von der Leyen, pues a este señor le ha dejado hacer y deshacer, porque todo lo que le pide, pues se lo da. Ya ha decidido que va a venir no sé cuántos millones de inmigrantes aquí a España, y claro, les viene muy bien tener una pieza como Pedro Sánchez. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora acaban de darse cuenta de lo indecente que es, que eso lo llevamos diciendo muchos, muchos años ya en España, y lo peligroso que es. Es que es peligroso. O sea, es una persona que no obedece tampoco a unos cánones de racionalidad, más allá de su propia supervivencia, y si ha tomado esta decisión de hacer esta barbaridad, no hay que olvidar, en un momento en el que se va a visitar un país que tiene unas dificultades importantes, porque ha sufrido, como decía el señor Magán, un shock, y además en un momento donde se estaban intercambiando rehenes, resulta que se ha saltado cualquier regla de la diplomacia, porque esto no se le ocurre a nadie, a nadie. Y sobre todo, hablando, como ha dicho también el señor Sánchez del Real, de un país como Israel, que tiene un servicio secreto, del que nosotros nos nutrimos para poder tener cobertura sobre posibles atentados islamistas. Y resulta que esto, en un día, en un día lo ha dinamitado. Si es que le da igual, le da exactamente lo mismo. Quizás ha querido resolver un tema interno y ha montado una bomba atómica a nivel internacional, a nivel europeo, y desde luego que buscándose un mal enemigo, además que es Israel. A parte de lo indecente que es. O sea, no tener esa empatía con las víctimas, pues nos lo dice todo. Pero tampoco hay que extrañar nada. Es que nosotros, ahora mismo, estamos sufriendo, que está soportando este gobierno, los señores de Bildu, que tienen más de 300 víctimas sin solucionar, y se sienta con ellos, y hacen risas, y se reparten temas, y negocian. Y yo creo que el nivel de indecencia en nuestro país ha llegado a tal calibre que esto yo creo que ya es insostenible. Por eso tampoco pasa tan desapercibido para un gobierno como este, el que se hagan estas cosas en Ferraz. Es que van a ir a por nosotros. Voy a hacer una contrapregunta a partir de esta noticia. Dice la noticia, dice, crecen las críticas internacionales contra Pedro Sánchez. Si España reconoce a Palestina, nosotros, la independencia de Cataluña. Y ahora le voy a hacer la pregunta, puede que le hayan dicho sus propios socios en ese pacto maldito y traidor, que actúe de esa forma para crear un conflicto internacional, que en una futura independencia de Cataluña tenga países que estén, digamos, en guerra diplomática como en España, y que un país, al declarar la independencia de Cataluña, ¿le reconozca a Cataluña como independiente y ya tengan salida internacional a esa independencia? Yo no lo sé. El otro día cuando pasó me lo planteé, si era una estrategia o simplemente era una opción de bravuconería. Yo creo que este hombre está fuera de control, está fuera de la realidad y que puede hacer cualquier cosa, esta y otras. ¿Por qué? Porque si le venía bien, a lo mejor estará contento con sus aliados, pues aquí internos, pues pensaba que como le sale todo gratis, que esto también le iba a salir gratis. Y yo creo que se ha vuelto un problema importante para la Unión Europea, porque la imagen que estamos dando, ya no solamente de España, sino a nivel internacional, como Unión Europea, que hay que recordar que es el presidente, ahora mismo rotativo del Consejo Europeo o del Consejo de Europa, resulta que esto es insostenible. Es que no puede ir una persona así diciendo esta serie de cuestiones por el mundo y creando conflictos internacionales en un momento tan delicado que estamos sufriendo, además a nivel mundial, que tenemos un momento muy, muy delicado, con guerras abiertas y en una situación muy, muy difícil. Bueno, los líderes del Partido Socialista, de este Partido Socialista que sufrimos los españoles, van mejorando, o sea, van mejorando esas actitudes. Es decir, hemos pasado de no levantarse ante la bandera de los Estados Unidos, por parte del señor Tabatero, a dar una patada a los cataprices al señor Netanyahu, que no quiero recordar mal, es el gran aliado de Estados Unidos en el mundo. Y no podemos olvidar que esto es un posicionamiento, desafortunadamente, después de la terrible matanza de Hamas, es un posicionamiento entre Occidente y los enemigos de Occidente. El amparo que ha mantenido, que no ha sido todavía especialmente descifrado, el apoyo que ha mantenido esta iniciativa de Hamas por parte de Irán, y en definitiva por parte de otros aliados de Irán, no lo sabremos y lo sabremos, pero conforma esta situación como una situación, claramente, entre un enfrentamiento entre los valores de Occidente y los valores que quieren derribar a Occidente. Entonces, que este presidente vaya allí y mande el mensaje a nivel de política interna, para sentirse más apoyado por sus cinco ministros de sumar, o por su gente, por sus apoyos extra, fuera del gobierno, como son los de H. Bildu y los de Esquerra Republicana, me parece absolutamente repugnante. Y ha creado una sensación, una situación en Europa que yo creo que tendrá que pasarle, de alguna manera tendrá que pasarle, no solamente a él, sino a España, que nos tendrá que pasar nota. Pues, última hora, amigos, acaba de publicar OK Diario la siguiente noticia, que dice que Macron deja a Sánchez fuera de una cena con primeros ministros de la Unión Europea para este martes, atención, en el Liceo. Han invitado a gente como, por ejemplo, Charles Michels, que es presidente del Consejo Europeo, o el primer ministro de Portugal en funciones, Antonio Acosta. Pero no han invitado a Pedro Sánchez, que es ministro de funciones de la presidencia de turno de la Unión Europea. Y esta reunión es para ver el futuro de Europa, y ojo, que ya empieza a tener estas consecuencias. Consecuencias en todos los sentidos, que le ha adelantado el señor Víctor Sánchez de Real, en el sentido de aislarnos directamente con toda la inteligencia del occidente. Estamos aislados, no vamos a, digamos, lo que nos pase van a ser a cuenta gotas, porque están viendo a un señor que está en manos del cárter del Puebla, que está en manos de unos terroristas de jamás, y además eso sí que está unido, estos terroristas de jamás tienen vínculos directos con sus socios de gobierno, los comunistas, que lo defienden abiertamente, con sus otros socios de bilotarras, que lo defienden abiertamente, y bueno, incluso estarían cercanos a Junts, un conflicto internacional con Israel, pues si hay una declaración de independencia. Es que esto es un polvorín. Y hemos mandado al más tonto, al más tonto, encima a dar patadas a las bombas, ¿no? Es que de verdad, es que la irresponsabilidad de lo que se ha producido estos días, ya puede la gente del PSOE en sus mítines entrevistarle y decir que es que se puede cambiar de opinión, es que era un vecino muy amable, mire, es que esta misma gente es la misma gente tan estúpida que cuando pillan a un asesino dicen, no, pues parecía majo, decía buenos días. Es que sí, el terrorista suele decir buenos días para que no le pilles. Es que estas semanas se están pasando casi desapercibidos las detenciones que está habiendo de yihadistas, de yihadistas que estaban listos para atentar en cualquier momento, que no han querido aumentar, que no está el ejército en las calles en estos momentos, como está con toda normalidad en Italia, en Francia, cuando hay niveles altos de alerta terrorista y aquí, porque no les gustan los uniformes a la gentuza que apoya al gobierno de don Pedro Sánchez, aquí, en lugar de saltar del 4 al 5, saltamos al 4,02, ¿no? Nos hemos inventado un sistema de alerta que no existe en la definición, que es el 4, algo, ni siquiera el 4 incentivado, el 4 aumentado. El problema es que son tantos los problemas que se han generado en 24 horas, y por cierto, ni uno solo de esos problemas que ha generado beneficia en nada, ni a un solo español. En nada, en absolutamente nada. Vamos a vender menos al exterior, vamos a tener menos influjos de inversiones exteriores. Si nos volvemos un país menos seguro, tenemos en riesgo nuestro principal, nuestro principal fuente de ingreso que nos ha salvado en este momento, junto con la producción agraria, que es todo el turismo, nos lo quitamos de en medio en cuanto haya un problema, que Dios quiera que no lo haya, por culpa de esta bajada de pantalones del señor Pedro Sánchez, y patada, repito, en la espinilla, a un país que está doliente. ¿Se imaginan ustedes, después del 11M, que alguien hubiera venido aquí a decirnos que es que teníamos que negociar con los tíos que nos hubieran hecho esto? Es que es de locos. Y aparte, ya Europa está tomando ya medidas muy serias, porque la propia Unión Europea ha dicho que ellos no están vinculados a esa declaración de Pedro Sánchez de un Estado palestino. Ahora mismo Macron, al presidente de turno, le dice que vamos a hablar sobre el futuro de la Unión Europea. No le invita, invitan hasta a la señora Costa de Portugal, que está en funciones. Esto ya es un desprestigio internacional. La pregunta es, ¿hasta qué punto le conviene a Europa tener a un tipo que está más cercano a los enemigos de Europa que a la propia Europa? Porque ya no es que sea un enemigo de España, que lo es abiertamente, un traidor y que va a crear instabilidad, sino que va a crear un problema de desastabilización en un país de la Unión Europea. Yo me temo que es capaz de traerse un millón de palestinos. No es ninguna tontería, yo ya lo he leído. Entonces, el problema de traer un millón de palestinos, que los habrá estupendos, que yo no voy a decir que todos los palestinos sean terroristas, pero tiene 300.000 terroristas jamás en 2 millones y medio de palestinos. Seguro que cualquier familia tiene terroristas. O sea, ¿vamos a traer un millón de palestinos? Es que me lo estoy temiendo. Espero que no. Pero eso tendrá que decir algo la Unión Europea, que tenemos Schengen. Lo que diga la Unión Europea es muy importante, pero lo que tenemos que decir somos los españoles. No, por supuesto. Porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de nuestro gobierno, no Europa, vuelvo a decirlo. Es decir, da la sensación siempre que llamamos a la puerta de la Unión Europea cuando tenemos problemas. Luis. El problema somos nosotros. Pero acabamos de votar. Bueno, justamente. Hemos votado y ha salido un gobierno que han votado 7 millones de personas, si no me equivoco, 7 millones de personas, que han votado un personaje que es el peor... O sea, creíamos que no podía nadie superar al señor Zapatero. Estaba pensando, acordándome de él. No podíamos. Y este lo ha superado, pero de lleno. Y no podemos permitir, o sea, no podemos esperar. Que también es interesante que la Unión Europea tome sus decisiones y ponga, digamos, en valor la opinión general de los países europeos que están a favor de Occidente, que es estar a favor de Israel y en contra del terrorismo de Hamas. Terrorismo de Hamas, que quiero recordar, no solamente son los 5.000 tíos que entraron a asesinar a estos señores, sino son la gente que aplaudía cuando volvían de los asesinatos llevando mujeres violadas o a niños secuestrados. Es el 35... Si no me equivoco, son 130 diputados y ellos han sacado la mayoría absoluta. Es decir, que la gente de allí... Exacto, en el 2007 se votó. Quiero decir, que no nos olvidemos, cuando hablamos de Hamas o cuando hablamos de Sánchez da la sensación de que son figuras inertes. No, detrás del señor Sánchez hay millones de españoles. Desafortunadamente, detrás de Hamas hay cientos de miles de palestinos. Y yo, los datos que se están utilizando por parte del señor presidente del gobierno y de algunos otros indútenes, porque también fue el presidente de Bélgica el que también dijo esto, son datos que proporciona la autoridad gazatí, que son jamás. Es decir, cuando nosotros nos dijeron, y lo publicaron en algún medio de comunicación español, en primera, a los dos minutos, de que se había bombardeado, de que el ejército israel había bombardeado un hospital con 500 muertos, que era mentira, que hubieran bombardeado Israel, que hubieran bombardeado el hospital y que hubiera 500 muertos, nos lo tragamos todos. O sea, que por favor, seamos un consultor. Bueno, y que han lanzado más de 8.000 cohetes. O sea, esos 8.000 cohetes los han parado porque tenían un escudo, si no hubieran matado todo lo que hubieran podido matar. Pero incluso pensando que yo sí quiero pensar que hay palestinos que no son pro jamás. Pero es que es tan difícil poder discriminar quiénes y quiénes no son. Es que, claro, no los quieren acoger ni siquiera los egipcios, porque saben perfectamente que se les van a infiltrar los terroristas. Porque hay muchos. Es que no son pocos, son muchos. Y luego las situaciones internacionales son muy complicadas. Pero este hombre es un incendiario. Es una maldición lo que tenemos en España. Pero volviendo al tema, ¿qué podemos hacer? Pues hombre, hacer todo lo que podamos. Pues sí, desde ir a Ferraz, las manifestaciones, las presiones, presiones internas, internacionales. Por supuesto, reventar la amnistía. Hay que reventarla donde hay que reventarla, que es en los tribunales. Con todos los pasos jurídicos que se nos ocurran para ir reventando ese esperpento que es cambiar votos por borrar delitos. Porque en el momento que los independentistas separatistas no tengan sus resultados, el gobierno reventará. Pues amigos, vamos a coger unas declaraciones del señor Feijó, que yo creo que hacen un retrato perfecto de quien es Pedro Sánchez. Dice, Feijó, ¿qué político es aprobido por jamás? ¿Por el BITU o los CDR? Pues solo Pedro Sánchez, escúchenlo. El presidente del gobierno se refirió a un muro. No para decir que había que superarlo, sino para decir que había que levantarlo. No es un muro físico, pero sí es un muro político y es un muro social. Desde ese momento, los españoles tenemos un presidente y un gobierno amurallado. Han puesto una muralla para defenderse de la verdad, para defenderse de la legalidad y para defenderse de la mayoría de los españoles. En la España de hoy, los muros se enfrentan a los puentes. Y por eso, nuestro partido, un partido reformista, un partido centrado, el Partido Popular de España, tiene el compromiso histórico desde la oposición de construir puentes para que nadie en España levante muros. En España, insisto, los puentes son esenciales. Y en una democracia como la española en este momento, están en peligro. En nuestro país, la socialdemocracia venía siendo un pilar fundamental en la gobernabilidad del Estado y, lamentablemente, la socialdemocracia española ha mutado hacia posiciones extremistas. Esta es una de las patas fundamentales de lo que hemos llamado en los últimos tiempos la anomalía española en la Unión Europea. La de que el PSOE, actual Partido Socialista, se comporte como jamás haría ningún partido socialdemocrático o socialdemócrata europeo. ¿Por qué? Porque está coaligado con la izquierda populista, que es conniviente con autócratas del resto del mundo. Porque está apoyado por todos los partidos independentistas en España, que lo que pretenden, lógicamente, es fracturar España. Porque está sustentado en los herederos de una banda terrorista. Y porque la investidura en España la decidió un expolítico catalán que tiene una euroorden dictada por el Tribunal Supremo de nuestro país. Tenemos las declaraciones del señor Fijo hoy con el Grupo Popular Europeo, donde todo el grupo ha estado apoyando a España. Pero es evidente, es verdad que queda muy claro su crítica, pero hay que actuar, hay que ir a más. Por ejemplo, con lo que hemos dicho antes en la mesa del Congreso, pues tendrían que estar ahí ya como hienas detrás de ellos para reventarles ahí. En la mesa del Congreso hemos hablado aquí sin mirar documentos y hemos visto que se están convirtiendo, digamos, ilegalidades a la vista de todo. Hay que ponerse ya con ello, ¿no? Con el señor Fijo a mí lo que me pasa, me pasa como con esta gente que canta en inglés inventado. Que, claro, farfullan, pero no se sabe muy bien lo que dice, porque suena bien la música, pero la letra, ¿qué? Es que no ha dicho nada. Es que tú analizas lo que ha dicho el señor Fijo en esta cumbre maravillosa rodeada de los suyos. Es que ni una medida, ni un gesto siquiera, es que no ha dicho nada. Ha alabado la belleza de nuestros ríos, la altura de nuestros montes y la fortaleza de nuestros hombres y mujeres. Pero más allá de eso, ¿qué ha dicho? ¿Qué puñetas va a hacer? ¿Qué vas a hacer en el Senado? ¿Qué vas a hacer, como bien decía Arantxa, en cada uno de los sitios donde puedes poner un obstáculo? ¿Qué vas a hacer para que cada socialista, como tú bien has dicho, que hay 7 millones de personas, que les está saliendo gratis donde nos están metiendo? Es que no puede ser. Es que hay una responsabilidad también de cada uno de los que están apoyando a este gobierno. Y sí, los votantes del PSOE son copartícipes, cómplices de todo lo que está haciendo este señor y no les puede salir gratis políticamente. Yo no digo que socialmente. Tiene que haber lo que es una recriminación social. No puede ser que aceptemos con naturalidad que alguien quiera romper España y que vote a favor de romper España. Porque si votó engañado, tiene que reconocer que votó engañado y levantarse contra el engaño. Pero si sabe lo que votó y era consciente de esto, esa persona, ese vecino nuestro, ese vecino de esa comunidad de vecinos que decíamos antes, ese señor que tan amable dice buenos días, está rompiendo España desde nuestro ascensor, desde nuestra comunidad de vecinos o desde el bar de la esquina. Yo creo que tenemos que hacer una tarea social de hablar con todo socialista que tengamos a mano y recriminarle con la mayor de las educaciones, con el mayor de los respetos, decirle tú apoyas o no lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y a partir de ahí tomar decisiones también de si esta persona convive con nosotros en sociedad si está aceptando esta ruptura de España. Bueno, lo primero que te llamarás es que eres un facha. Es decir, para ellos toda la justificación... No por ti, sino con cualquiera que no piense con ellos. Es decir, la justificación de cualquiera de los desmanes del presidente desde que celebraron las elecciones del 23 de julio, 23 de julio, es que todo porque no gobernase la ultraderecha junto con la derecha de Feijóo y esas cosas. Con respecto a lo que dices de Feijóo, tienes razón, pero claro, es que el pobre señor secretario general del Partido Popular, solamente con enumerar las barbaridades que comete este gobierno, se le pasa el tiempo. Porque es que es una detrás de otra. Es que no nos damos cuenta. Es que en una semana, en 24 horas, ha pasado lo de Israel. Pero es que dos días antes estaba pasando la concesión de las comisiones en el Parlamento. Y dos días antes estaban sacando la Guardia Civil de Navarra. Y dos días antes estaban... O sea, que es un desmadre el que tiene... O sea, todas las líneas rojas que va marcando el propio gobierno las va superando el propio gobierno. Y yo estoy convencido de que todos sus votantes y todos sus militantes, esos miles de funcionarios del partido que se han instalado en todas las instituciones públicas de este país, con la justificación de que no llegue la ultraderecha, que para ellos la ultraderecha es todo el mundo, ya no solamente la policía, la judicatura, los miembros de Vox, los pobres también del PP, sino también ya los futbolistas, los youtubers, lo que sea, les justifica cualquier actuación de su presidente. Yo es que creo que hay una parte del electorado socialista que sabe perfectamente lo que está pasando. Y lo que está pasando es que es un golpe de Estado porque la división de poderes desaparece con un objetivo que es romper España. Pero esa división de poderes consiste en que las sentencias ya de los jueces ya no valen nada. Ya el poder político lo invade todo e incluso aquellas sentencias donde los políticos perdonan a los políticos para mantenerse en el poder. Eso es lo más terrible que puede ocurrir en una democracia y estamos ya en la definición de un golpe de Estado. Pero yo discrepo en una cosa. Yo no suelo ver mucho la televisión, bueno, ni mucho, prácticamente nada, pero a veces hago un ejercicio que me cuesta mucho y es poner por la tarde, si tengo un ratito, después de comer la televisión. Y hay que ver lo que dice la televisión. Hay un montón de tertulianos que están diciendo que no es un golpe de Estado, que eso es una barbaridad de la ultraderecha, que los de Ferraz son unos delincuentes todos porque van con su bandera y que son violentos y que llevan, bueno, más o menos ya nos llaman nazis y cosas de estas, ¿no? Y cuando no es verdad, es que es mentira. ¿Y qué más cosas dicen en la televisión? Que lo de la amnistía está muy bien y que es perfectamente constitucional. Todo el mundo no tiene el mismo nivel que tienen otros que están metidos en política. Y hay mucha gente que se levanta por la mañana, coge la furgoneta, se va a trabajar, paga sus impuestos que nos tienen ahogados y luego le echa la culpa de todo a la ultraderecha y les dicen que lo que está haciendo Pedro Sánchez está muy bien porque además son de los suyos los que van a gobernar y que por eso lo siguen votando. No, es que no todo el mundo tiene ese nivel. No todo el mundo tiene ese nivel. Por eso hay que ir a la cena de Navidad. Hay que ir con el cuñado cuando te dice que no. O sea, tenemos que hacer todo lo que se nos ocurra. Pero te doy dos argumentos para rebatir eso. Es decir, que vayan los que sufren eso o los que no se enteran y que piensan que tienes razón, que se comen todo lo que les venden a otras televisiones y tal, que vayan al supermercado. Eso es. Que vayan al supermercado a comprar. Y dos, que miren la lista de asesinatos de violencia en general que hemos tenido durante este año. Con un gobierno que se supone de izquierdas vamos, que se supone no, que es de izquierdas y de extrema izquierda y con un ministerio de igualdad. Que hemos superado las víctimas que hubo el año pasado. Es decir, alguna responsabilidad tendrá este gobierno. No sea los fachas. Y millones de euros. O sea, quiere decir, claro, solamente dos argumentos. Te puedo dar muchos más. Te doy solamente esos dos argumentos. Pues amigos, la verdad que podemos dar, podemos estar aquí 24 horas dando argumentos del desastre que está creando este señor en España. No vamos a ir a publicidad, pero ojo, vamos a hablar de esa noticia que habla que el caso Vidal Cuadra saca las peleas en información de la policía. Atención, la guerra entre los servicios secretos españoles, la policía, y luego dentro de la policía hay varios bandos. Al parecer, hay una guerra para equivocar a unos y a otros para que no se sepa la verdad. Y ojo, que un concejal de la CUP ha dicho abiertamente que ha lamentado que Vidal Cuadra sobrevivirá al atentado. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. Y por último, veremos cómo Marlaska ha llenado de uniformes de labor de civil a mendigos y a inmigrantes. Qué vergüenza, amigos. Qué vergüenza. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus,